Ayer soñé que hablaba japonés, japonés. Ayer soñé que veía a mi abuela y soñé que ella me hablaba, después soñé que soñaba. Ayer soñé que alguien miraba adentro, en lo más profundo y quieto, más oscuro de mi sueño. Los sueños que pasan, los días que los borran, mi cuerpo cansado y mirando hacia otro lado. Los sueños que pasan y vuelven a pasar, y de repente se van. Ayer soñé que mi sueño se marchaba, me abandonaba. Ayer soñé con José Luis San Pedro, que iba abriendo poco a poco las ventanas de mi sueño. Ayer soñé que mi canto era de agua, y a los peces de colores los mecían mis palabras. Los sueños que pasan, los días que los borran, mi cuerpo cansado y mirando hacia otro lado. Los sueños que pasan y vuelven a pasar, y de repente se van. Se van, se van, se van, se van. Los sueños que pasan y vuelven a pasar, y de repente se van. Los sueños que pasan y vuelven a pasar, y de repente se van.